La tétrica lista de las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex-parejas se ha incrementado en las últimas horas y ya son 31 las víctimas de la violencia machista en lo que va de 2011. Y es que hoy se han registrado nuevos casos, uno en Zaragoza y otro en la localidad vipuzcuana de Hernani. Y en ambos, los presuntos autores de las muertes son ciudadanos ecuatorianos y ya han sido detenidos. El primero de los casos se ha registrado pasada la una de la madrugada en este inmueble de la avenida zaragozana de San José, donde presuntamente un joven de unos 30 años ha estrangulado a su compañera de 28 años en presencia de su hijo. Y estos restos de sangre son de la segunda víctima mortal. En este caso ha sido hacia las 5 de la mañana, cuando en plena calle de Hernani, una mujer de origen andaluz, ha sido apuñalada por su ex-pareja, que también ha herido a la hija de esta. Gracias. Gracias. Gracias.